También podemos valernos, utilizando lo que acabamos de aprender de configuración de creación de notas claves, lo podemos utilizar para crear notas claves de usuario, de tal manera que sean por ejemplar. Así que la idea es que yo voy a colocar aquí a lo mejor una serie de comentarios y esos comentarios verdaderamente son notas, notas que ya he colocado en el texto previamente. Así que, por ejemplo, me puedo venir a configuración de creación de notas claves, se lo voy a dar a cancelar y me voy a venir a donde estaba previamente, que es esta de aquí. Así que le voy a dar a examinar y me voy a venir entonces desde aquí con el botón derecho, nos vamos a venir a abrir con cuidado que sea el bloc de notas. Bien, entonces a lo mejor podemos crear otra sección, vamos a colocarla por aquí, por ejemplo, que se llame C de comentarios, le doy a tabulador. Así que podríamos aquí, por ejemplo, escribir C1, podríamos escribir demoler, por ejemplo, C2, vamos a poner reparar y, por ejemplo, podríamos poner tapar grietas, por decir algo. Bien, entonces aquí, de la misma manera que veíamos con anterioridad, puedo poner aquí una C con el tabulador, porque está haciendo relación con lo que es C, comentarios. Muy bien, y de nuevo le vamos a dar a guardar. Muy bien, y nos salimos. Bien, ya lo tenemos entonces aquí y ahora entonces lo que vamos a hacer es darle doble clic. Nos va a decir que se ha vuelto a cargar, tabla de notas clave, aceptar. Muy bien, ahora podemos comprobarlo si queremos. Estamos viendo que aquí nos aparece en esta serie de comentarios. Y de la misma forma entonces lo que vamos a hacer es darle a aceptar. Y vamos a empezar, pero en este caso lo vamos a hacer con notas clave de usuario, porque la idea es que va a ser específico de cada muro. Por ejemplo, en este de aquí, voy a decir que lo voy a demoler. En cambio, este que tengo aquí, vamos a poner en comentarios, vamos a poner reparar. Y este que tenemos aquí, vamos a poner el tercero, que es tapar grietas. Y por cambiar algo, pues este de aquí, vamos a ponerlo como el primero. Bien. Entonces ya estamos viendo que efectivamente ya tenemos aquí una explicación de todo esto. Entonces también, como habíamos dicho con anterioridad, yo podría tocar esto, podría editar el tipo, y podría decir que por ejemplo aparezca el texto o el número de nota clave. Bien, de tal manera que se entendiese mejor. Entonces una vez que hemos hecho todo esto, quizás lo que queremos es poner estos muros con los comentarios, con lo que son estas notas, y queremos colocarlo en un plano y que se vea por debajo un cuadrito donde nos explique lo que es C1, lo que es C2, etc. Entonces se trata de hacer como una leyenda. Entonces para ello nos podemos venir a vista, y aquí tenemos bajando leyenda de nota clave. Esto es lo que necesitamos, y le podemos poner este nombre, esto está bien. Y bueno, ya nos aparecen aquí los campos, ya aparecen aquí, así que solamente le tenemos que dar a aceptar. Y bien, ya estamos viendo que aquí tenemos la explicación, con lo cual, ahora si nos venimos aquí a las leyendas, primero, lo primero que voy a hacer es crear un plano, nuevo plano, le voy a decir que es métrico, ya lo tengo aquí, lo puedo desplegar, y ahora lo que puedo hacer es tomar esta leyenda, previamente voy a colocar el nivel 2, que es el que he utilizado, lo coloco aquí, y por otro lado coloco la leyenda que acabo de crear, esta de aquí, así que lo arrastro, y la colocamos por aquí. Bien, así que esto es una manera de que veamos inmediatamente lo que quiere decir cada cosa. Estamos viendo el valor de la nota clave, y por otro lado estamos viendo el texto de la nota clave. Quizás en vez de plantearlo de esta manera, C1, C2, C3, lo que podemos plantear es que aparezca 1, 2 y 3, de tal manera que no se vea esto de C1, que puede parecer un poco raro, quizás si estamos viendo un plano. Bueno, así que Revit nos da la opción de que nos vengamos a anotar y desanotar, cuando vamos a nota clave, cuando nos posicionamos de nuevo sobre configuración de creación de notas clave, podemos cambiar el método de numeración y lo ponemos por plano. Le damos a aceptar, y entonces ahora ya vemos que efectivamente lo va a colocar de esta manera, 1, 1, 2, 3, que esto a lo mejor puede tener más lógica a la hora de estar viendo los planos. Así que así tenemos una manera también de verlo quizás un poco más directo, sin cambiar lo que es el código, porque nosotros podemos volver de nuevo cuando queramos, venimos a la nota clave y nos vamos a la configuración, y cuando queremos, en vez de el método de numeración por plano, lo hacemos por nota clave y vuelve a ponerse como estaba con anterioridad. ¡Gracias! ¡Gracias!